Algunos comunales del departamento de Arauca denunciaron que se encuentran desprotegidos por parte de las autoridades competentes. Algunas autoridades no creen en las amenazas que reciben algunos comunales. Los comunales del departamento de Arauca denunciaron que se encuentran abandonados por parte de las autoridades competentes. Algunos no creen en las amenazas que reciben por el trabajo que vienen desarrollando precisamente hoy no hay garantía para los líderes para las personas acceder a un cargo tan importante como es ser presidente de una junta como es liderar procesos para que la comunidad tenga por lo menos garantizar sus necesidades básicas insatisfechas esto es lo que hacemos los líderes yo soy un comunal de más de veintitantos años y de verdad que es una entrega por vocación al trabajo que se requiere para hacer ejercer los derechos de la comunidad para orlando niño edil del municipio de arauca lamenta la muerte del presidente de la junta de acción comunal del barrio primero de mayo juan manuel caballero pues hoy lamentamos la muerte de nuestro compañero manuel caballero verdad que un hombre pues que dentro de su humildad fue un hombre que se dedicó a trabajar por la comunidad era un hombre que trabajaba reuniendo jóvenes y niños para que fueran deportistas pero esas cosas no se valoran y esas cosas tienen importancia por cualquier desliz que usted tenga porque lo hicieron equivocar o porque llegó algo que de pronto lo implique a una persona así sea por chismes eso es pena de muerte para una persona como líder de una comunidad el líder comunal de arauca manifestó que se desconocen si existían amenazas contra el presidente del barrio primero de mayo asesinado el fin de semana no de manuel no se decía nada de ninguna amenazas realmente no se sabía nada de amenaza ni eso lo que sí ahora es que encontramos especulaciones porque así es que realmente se manejan las cosas a través digamos de desfavorecer y de valorar el trabajo de una persona pues ahora hay unas especulaciones que no tiene sentido que la gente las utilice que en esas redes se pongan a escribir o a decir cosas que no son los comunales del municipio de arauca se encuentran desprotegidos por parte de las autoridades competentes si los comunales estamos amenazados aquí hay muchas digamos normatividad entonces usted habla escucha que los ministros que todos hablan de la alerta temprana hablan del plan padrino hablan de los escoltos que nos puedan poner a nosotros como protegidos hablan de un montón de cosas pero ya verán ustedes que de verdad estamos condenados por la delincuencia y por toda persona que no mire bien al presidente a que se le oponga por ejemplo al trabajo que hacemos contra la corrupción que hacemos contra la venta de drogas que hacemos contra muchas cosas que nosotros nos pertenece para ayudar a la comunidad a denunciar pero de verdad nos sentimos abandonados por las fuerzas del estado y también por la comunidad por la cual nosotros trabajamos las autoridades del departamento de arauca exigen a las autoridades competentes emitir las alertas tempranas